9 y 2 de la noche, continuamos en vivo acá desde el estadio Radio Rosa Valcordero, sigue lloviendo aunque es poco, ahora si la cantidad de lluvia desde las 7 y 20 de la noche está lloviendo acá en Heredia, vamos a los números de los primeros 45 minutos con Josef Fernández. Goyo presenta las estadísticas del primer tiempo. De un Herediano que está ganando 1 por 0 y estaría llegando a 8 juegos consecutivos como local en finales sin perder en los 7 anteriores, 3 victorias y 4 empates, 2 remates directos para los florences, 3 para el Deportivo Zapriza en cuanto a tiros de esquina, 3 por bando, los fueras de juego son más para el equipo de casa, 1 para el equipo visitante en cuanto a faltas 14 en total, más para el equipo que dirige Vladimir Quesada, una amarilla durante los primeros 45 minutos en los números, solo bueno de esta primera parte. Goyo presentó las estadísticas del primer tiempo. Esperamos más goles, esperamos más emociones para los segundos 45 minutos, una nueva pausa y ya venimos con más. Regresamos a este escenario donde se juega la gran final del fútbol de Costa Rica entre Herediano y el Zapriza, analizamos la jugada inteligente de esa primera parte, algunas de las secciones más importantes, Rodolfo Guernán, tanto del Herediano como del Zapriza. Aquí tenemos uno de los desplazamientos que hace Zapriza con Ramírez y Colindres, vean allá lleva más de 60, 69 metros y 52, 53 metros para Ramírez que toma la decisión, creo que muy inteligente, verdad, con el espacio desde el Víjela a Colindres, casi 90 metros desperdiciado en el remate final. Sí, buena la visión de David Ramírez, destacado. Aquí Mariano Torres tiene la posibilidad de servirse a David, el número 24, Zapriza, tiene todo el espacio, Junior Díaz había cortado las distancias y prefiere David Ramírez el envío directo a Marco. Y vamos con el Herediano, este movimiento en la sucesión de pases con Pablo Vargas, que Zapriza muy tirado atrás, Arellano hace el movimiento hacia adentro y después lo que hablábamos, la combinación con Yendry, con Arrieta y finalmente el disparo de Arellano. Sí, los cuatro pases letales y atención con el contragolpe, el desplazamiento de Omar Arellano, el mexicano que va a recibir la pelota prácticamente con 68 metros recorridos ya en alta velocidad, levanta la mirada y ve el desplazamiento de José Sánchez por la derecha, va a correr por el balón y por centímetros se le escapa el envío al ofensivo del Herediano. Los siempre peligrosos disparos de Azofeipa, 87 kilómetros por hora, bien ubicado ese disparo Oscar. Compañeros, estamos listos para el arranque de la segunda parte, cambios que nos anotan desde abajo. Sin modificaciones en el conjunto Florence Minor que pasa en Zapriza. Tampoco hay cambios en el conjunto Morado para los segundos 45 minutos. Bueno, todo listo entonces para lo que será la etapa complementaria de esta gran final que está ganando por ahora el conjunto de Arellano, 1 por 0 con ese gol de Omar Arellano. Listo aquí don Henry Bejerano nada más, aguardando algunos segundos para lo que será el inicio de la segunda parte entre Florences y Morados. Está más fuerte la lluvia Oscar. Bueno, sí ha sido muy intensa durante por lo menos las últimas dos horas, ¿no? Qué suerte tenés, ¿verdad? Aquí vendrá entonces la indicación del árbitro. Todo listo y preparado para la etapa complementaria. El silbatazo al refer y comienza la segunda parte de este compromiso en marcha. El partido entre Arellano y Zapriza nuevamente con el ataque que tienen los Morados va David Ramírez. Ramírez para Justin Salinas, metele centro a Moreira. En el fondo se ve que este intento de Justin Salinas y controla el guardamento del conjunto Arellano. Mundialista también de Leonel Moreira. Que hace muy buen recorte, ¿verdad? En la jugada, porque ese balón pasa unos centímetros más y ya estaba amenazando y ya estaba buscando cómo sorprender a Collins. Aquí hay falta cometida por Alexander Robinson sobre Heiner Moreira, el que atropella a Henry Ruiz. En esta jugada le comenta la falta de la tiro al aire que marca el árbitro a favor de los Florences. En este primer minuto que tenemos de la segunda parte. Esta randa de la Sofaifa ya ha colocado frente al balón para cobrar Randal con el servicio. Van sobre punta izquierda en el ataque para Junior Díaz. Primero el rechazo. Camino de David Ramírez, el ataque de costado. En el parterizo el equipo de Díaz. Y le cobro desde banda izquierda que tendrá Junior Enrique Díaz. Para el Team Florens. Aquí está Díaz entregando al área, el hombre que recibe. Va de cabeza para Yendrik Ruiz. Yendrik atrás a Sofaifa. La paga del cuerpo del defensor. El rebote que queda para Jonathan Moya. La pierde con Juan Pablo Vargas. Al frente Omar Arellano. Arellano que va con la presión de Austin Salinas. Quinta limpiamente el esférico. Y Austin en esta salida que tiene para el deportivo. Zambrisa no llega muy largo. Cruz arranca la Sofaifa. Comenta falta. El tiro al hígado. El parterizo al ecuadro. Rocky Amani. Hizo bien la cobertura de Justin Salinas. Primero para robar la pelota. Y después lo atiempa rando a la Sofaifa. Se le interpone en medio del balón. Le disminuye la velocidad. Y lo termina embistiendo Justin. Ojo. Bueno, con el ataque. Pero el terreno hay posición prohibida. Adelantado. Jairo Arrieta. Lo que marca el árbitro. Vamos a verle. Sí, estaba adelantado. Y Jairo debería saber, ¿verdad? Que cuando línea levanta es que está en fuera de juego. Porque siempre pregunta qué es lo que pasó. Y ya se va a ejecutar este tiro libre. ¿Qué le faltan? Se le pregunta a Sam Brisa. Señor. En un conductor repretel con Oscar Segura. Dijo Jairo que el suegro lo regañaba mucho por reclamar. Bueno, ahora le mandó el saludo al suegro. Posiblemente ya le tiene un par apuntadas ahí a Jairo. No, no. Creo que solo en eso estaba involucrada, ¿verdad? Pero el suegro debe estar contento con ese taquito que hizo. Claro, claro. Seguí con esa asistencia de lujo cuando aquí hay falta. El tiro libre que va a ejecutar la cuarta meta. Leonel Moreira está en la falta de David Ramírez sobre Junior Díguez. Y no cabe duda, Oscar, ¿verdad? Que la presencia de Salazar, la presencia de Junior, fortalece, ¿verdad? Esa defensa se ve mucho más amplumada, mucho más segura a la hora de ir a los recortes. Ese complemento, Juan Pablo Vargas ha hecho un muy buen partido. Pero ya tenía cierto manejo. Y lo de verdad es, pues, es el regular en esa posición. Llegó la pelota para Daniel Corinto. Falta. Ahí falta. Se está marcando la primera, ¿no? Sobre Jonathan Boyer. Esa es la que está habitando. Y el tiro libre que le pertenece al cuadro, Sam Precicter. Sí, sigue es larga la falta aquí de Pablo Salazar sobre el jugador Morado. Bueno, tenemos tres minutos y medio en esta gran final del fútbol. Nacional cuando coloca el argentino Mariano Torres para pegar. Hay dos hombres en la barrera. El ecobro será para el Deportivo Sam Precicter. 36 metros y medio con este centro de Mariano. Desmigo. De parte de los heredianos en el fondo de las salidas de José Sánchez. Sánchez recibe la pelota. Va al centro corta. Michael Barrantes con la falta. E infracciona sobre José Sánchez. Tiro libre. El paro 3 del conjunto local. Y ya se va a ejecutar este tiro libre a favor de los heredianos. Esa es la falta de Alexander Robinson. E infracciona sobre Sánchez. El árbitro que marcó a favor de los rojiemarinos. Con el cobro, Rambalas o Feifa. Deja la salida para Pablo Salazar. Salazar ahora para Yamir Ordair. Ordair que mete este trazo. En ofensiva para Jairo Arrieta. Arrieta recorta más Sánchez. Sánchez para Arrieta. Y bueno, Jairo nuevamente cae en la posición prohibida que está clara también. Ahí está la indicación de parte del asistente. Y como se lamento también el público acá en los geraderíos del estadio. El avio Rosamal Cordero va a Chono Termoya. Toca de Kamexamara. Colindres primero. La marca de Chavir Ordair que envía fuera. Aterral que le parta 3 el departito Samariza. Mariano Torres. Torres dejándola con Colindres. Colindres para Mariano. La barrita aquí de parte. Derrándole a Sofeifa. No sale la pelota y el rechazo. Vale frente. Termina cortando Heiner. Mora balón ahora para Michael Barrantes. De nuevo con Heiner que rechaza. En el cuerpo de Jendrik Ries. Ahí saca de costado que le parta 3 el Samariza. Oscar. Aprovechemos para invitar a los amigos televidentes. Para que cuando concluya el partido. Se queden con nosotros. Ojo. Aquí se viene Hernández. Con el centro top. Juan Pablo Vargas. Se pueden quedar con nosotros. Para escuchar las declaraciones de los técnicos. Zona mixta. Cuando pasan los jugadores. Y se despiden de este primer partido. Así que. Se pueden quedar acá. En la sintonía de Repretel Canal 6. En la ataca Jair Arrieta. Bueno. Presente Heiner. Mora recupera Mariano Torres. Cruza. Y envía afuera José Sánchez. Ahí saca de costado. Que ya cobraron los aprisistas. Van al frente para Daniel Corintores. El balón que se escapa. El árbitro. Y se había ingresado al terreno de juego. En la plata. Así que. Será a favor de los heredianos. Con este saco de mando. Oscar. Vamos a repasar para. Precisamente. Los hombres. Que están en la suplencia. Tanto de Herediano. Como del Deportivo Zapriza. En Herediano. Cambronero. René Miranda. Esteban Granado. Jonathan Hansen. Jimmy Marín. Luis Ángel Landín. Y Esteban Ramírez. Los posibles hombres. De variante en Herediano. Maynor. En el Zapriza. Aarón Cruz. Jekyll Medina. Cristian Martínez. Juan Bustos Golovio. Luis Estuvar Pérez. Johan Venegas. Y Ariel Rodríguez. Bueno. Que tal. Falta aquí de Jendrick. Sobre Luis José Hernández. Y el antinolib. Para el Deportivo Zapriza. Hermano. Que pasa. Y aquí viene. Tranquilmente Junior Díaz. Esperando que el Eterico se escape. Y el Eterico. Retarezca. Le corre junto. En el diario. No sé si te llamó la atención. La forma de ejecución. De ese tiro libre. No había ningún hombre. Ahí prácticamente. Bueno. Solo uno. Y un balón. Que era como ya muy dividido. Hacia el cuarta meta. Tal vez un poco de ansiedad. En el juego del Deportivo Zapriza. En estas sesiones. Don Hernán. Señor. Vea como son las cosas. Por aquí nos comentan. El suegro de Jairo Arrieta. Es Arnulfo Chacón. El popular movida. Bueno. Está la falta. Que le cometen. A Sánchez. El árbitro que marca. Le tiro libre. Oscar. Será todo. Precisamente para Sánchez. Va a ingresar Jimmy Marín. Que tuvo. Un golazo. ¿No? El fin de semana. Entre el Santos de Guapiles. Y aquí. Tendrá la posibilidad de ingresar. De características similares. Veloz. Buen control de pelota. Y bueno. La primer variante del técnico. Jafet Soto. Esta va para Marilla. Esa es la solución de Alexander Robinson. Y va. Con el codo totalmente abierto. Alexander. Bueno. El árbitro únicamente marca falta. El tiro libre. Ese va a ejecutar para los roquiamarillos. Se viene. Con la carrera. Para Sofeifa. Tenemos ocho minutos del partido. Aquí están las ejecuciones para la ranta. Está la orden del árbitro. Con el cobro. A Sofeifa. Levantando el área. De pie de Juan Pablo. Margas. Se le va a quedar a Jair Arrieta. Arrieta de media vuelta. Mentele centro. Llegó. Ahora Margas. Margas en el área. No puede. Juan Pablo. Lo trabaron. Y le terminan sacando la pelota. La salida de Sauna. Rápidamente de Corintas. Corintas que va. Saca. La marcación es Mariano. Mariano. Ahora sí para Corintas. Otra vez con Mariano. Mariano que toma la fe. Y comenta el cambio de juego. Al área por Ramírez. Primero. A tiempo. Llegó para desviar Junior Díaz. De la saca de Cosón. La cruz de Junior Díaz. Espectacular. Porque ya estaba bajando de pecho ese balón. El atacante morado. Se viene el cambio. Correcto. La primer variante del compromiso. Es todo para José Sánchez. Ingresa con el número 17. Jimmy Marín. La primer variante de Café Soto Molina. Bueno. Aquí se marcha entonces Sánchez. ¡Sí! ¡Marín! Hombre, hombre. Hombre, hombre. Posición. Posición. El terreno de juego. Aunque a Marín no hemos visto jugando mucho por el costado izquierdo. Pero él juega a cualquiera de los dos costados. ¿El izquierdo o el derecho? Examplecista Jimmy Marín. No se cubre ya el saque de costado. Dejaron para David Ramírez. Que mete el centro. Morena. Es Alex. Se deja este balón. Rechaza el largo. Morena. Oscar de zona de ataque. Jair Arrieta. Arrieta. Ve la corrida. Que tiene. En el ecuador del diario. Jimmy Marín. Que piga afuera. Alexander Robinson. Y el saque de costado. Le pertenece. Al cuadro. Florence. Y Arrieta. Deja para que sea su compañero. Chamín Hortabine. Él es el que cobra este saque de costado. Ahí tiene cerca Jimmy Marín. Van a jugar para Jimmy. Aria pide falta. El árbitro de la marca. El tiro libre será para el club Spawn Herediano. Al costado derecho. Del área grande de los morados. Que trae esta oportunidad mediante la táctica. Fíjate. Vamos a ver aquí la repetición de la jugada. Si se llevaba. Agarrado aquí de la camiseta. Keiner Mora. Jimmy Marín. Así que. El árbitro que marca la falta. Adelante. Desde Argentina. Randall Chacón. Con el Kili González. Viendo la final. Por repreter el punto. Saludos para el franja. Para Kenny también. Bueno, vamos a darle cobro de este peino libre. Randall Asofeifa. La oportunidad es Florence. Aquí con Randall que le pega. ¡Hora! El remate se va muy arriba de Juan Pablo Vargas. Que ganaba en el área. Pero su intento se fue lejos. En el ataque, Florence. Este tiene buen ingreso, ¿verdad? Al área. Juan Pablo. Lo vemos cabeceando muchas veces. Aquí, ¿no? Es un palo que venía abajo. Se le fue hacia arriba. Pero le mete bien la pierna. La verdad. Es el empeine lo que tiene que buscar. Tocar el balón. Y cada vez que Zapriza se compromete en una falsa. En una falta. Va a estar complicado. Porque hoy vemos muy fino a Asofeifa. En la ubicación de los servicios. A lo corrupto ahora. Y José Hernández. En la salida de Mariano Torres. Y Torres quemada. Torreche. Vale, Férico. La marca es de Jimmy Marina. Entregando Mariano. Para que venga Jonathan Moya. Que está adelantado. Oscar. Lo sorprenden en posición. Por ahí mira Jonathan Moya. Será tiro libre. El empeine lo tenéis. El conjunto. Rogiamarín. Sí, está adelantado. Venía. De una posición ilegítima. Aquí Jonathan Moya. Recibirá el eférico. Así que. El cobro será para la cuarta meta. Leonel Moreira. En esta final. Del campeonato nacional. Que está ganando. El equipo herediano. 1 por 0. La salida larga de Moreira. Desvío de Jendry Gris. No puede Jimmy Marina. Primero el rechazo. De Hernández. Cambia por fútbol. Lateral que le pertenece. El equipo roque amarillo. Con el Chavir Ordain. En el cobro de Chavir. Aquí está. Pecultando para Jendry Gris. Ruiz. Retro suele para Jimmy Marina. Marina todavía más atrás. Rándalas Ofeifa. Para Alan Cruz. Lo fue. Jimmy rechaza. El cuadro. Zapraicista. Roriente. Alexander Robinson. Muy ambicioso. Rándalas Ofeifa. En los servicios. No solamente en la ola muerta. También jugadas con movimiento. Acá. Apostando el pase a profundidad. Para Jimmy Marina. También para Alan Cruz. Y bueno. La jugada ofensiva del club esporte herediano. Por este costado derecho. Es como el iniciador de la ofensiva del equipo de los de amarillo. Aquí viene el cobro. Tarda mucho aquí. Jamil Ordóñez. Dejándola para Jimmy Marina. Marina para Jamil. Otra vez la tiene Jimmy. Que mete un centro. Se quedó muy corto. Rechaza. Oscar. El cuadro Zapraicista. Ese boleto a Rusia. Continúa a Ofeifa. Y es cierto. Buen partido. Bueno. Y es una etapa. ¿Verdad? En la que el jugador siempre. Siempre pone mucho. ¿Verdad? En ese tipo de encuentros. Y qué bueno. ¿Verdad? Que estamos viendo esta entrega. Esta exposición. Para aquellos mal pensados. ¿Verdad? Que podían decir que los jugadores que están llamados. Y convocados al estrechón. No le ponen Rodolfo. Y cuando Oscar. Falta. Adelante. Será todo para Omar Arellano. Abandona el terreno de juego. Va a ingresar Oscar Esteban Granados. El movimiento táctico de Herediano. Jimmy Marín va por izquierda. Alan Cruz por derecha. Y al centro. Hacia la compañía. Randalazo a Feifa. Precisamente Oscar Esteban Granados. ¿Cuánto se gana el club esporto? ¿Verdad? Como Alan Cruz. Que le puede jugar por afuera. O por dentro. Hombre de marca. También que sirve a la ofensiva. Y bueno. La misión cumplida para Omar Arellano. El hombre que marca la diferencia hasta el momento en el partido. Con el uno por cero. Y ahora Oscar Esteban Granados. A meterle fuerza a la media cancha florense. Aquí viene el balonazo. Ahora para que rechace. Jamil Nordai. Le quedó el esférico a Daniel Colindres. Que vente al centro. Moya que llega. Y está demandado. Y no tenemos bien. Oscar. 14 minutos. Don Joseph Fernández. Sí. De un Jafet Soto. Que como técnico del Herediano. Nunca ha perdido como local. Adelante el Zapriza. En seis precedentes. Tres victorias. Y tres empates. Estaría alcanzando su séptimo duelo en casa. Como técnico florense. Sin perder. Ante los morados. No viene la salida de Juan Pablo Vargas. Un tanto comprometida para Junior Díaz. Retrocedida. Él es con el peruano. Con el Jimmy Marí. Ahí saca de manos. Que tiene Junior Díaz. Díaz entregó el balón para Marí. Llega la recuperación de los Zapriza. Y esta espalda de Junior Díaz. Aquí lo que está manejando la reina de la infracción. Y sobre todo. Talmud ya. Y no libre. Que la parte 13. Al cuadro Mora. Sí. Llama la atención poderosamente en el Herediano. ¿Verdad? Con menos de 15 minutos de juego. Y el técnico opta por el cambio de los dos hombres por los costados. Hemos hablado. Hacían buen trabajo. Sánchez y Arellano. El anotador del gol. Lo de Arellano. Podríamos explicarlo. Tal vez disminuido por el golpe en su hombro. Pero lo de Sánchez. No alcanzábamos a comprenderlo. Y cuando está. Tras el edad de la pelota del sector defensivo. El cuadro Zapriza. Con Heiner Mora. Ahora que le pega de pie a la izquierda. Pero a nadie. La recuperación de Pablo Salazar. Salazar va por el centro. Para Jai Garrieta. Primero en la marca. Los zampresistas que van en el frente con Michael Barrantes. Barrantes es buscando a Colindres. Colindres intenta meter esa larga. Corta. En el camino Pablo Salazar. Logra el rechazo. Y recupera entonces a la cruz. Pero todos los del banquillo. Por lo menos que estaba haciendo calentamiento. De esa prisa. Casi se meten a la cancha. Se va a reclamar en esta última jugada. Hay saque de costado. Que le pertenece al conjunto. Lo digo. Con Echamir Ornay. Rechazando Heiner Mora. Cuando hay falta. Sobre Heiner. Que será. Tiro libre. Que le pertenece al cuadro. Zapriza. Ahí está la jugada. En esta falta. Universidad hispanoamericana. Que se presenta. En el partido. Ya se cubrió el tiro al Ibex. Metieron los. Los que estaban calentando. Pero me parece que era un reclamo. Contra sus propios compañeros. No vinieron a marcar. La salida del conjunto Florens. Y aquí se viene la salida. Ahora de Heiner Mora. De pierna izquierda. Levanta el esférico. Largo para Jonathan Moya. Moya que recibe el esférico. Va con Lidren. Moya que llega. Métale centro. O Vargas en el rechazo. Y quedó el balón al encostado. Que rescata a la cruz. A estrella en el cuerpo. Lidren José Hernández. Ahí saque de costado. Para el equipo. Destacado lo de Heiner Mora. Tiene que utilizar su pierna izquierda. Para la mayoría de despejes. Para la mayoría de envíos. A la ofensiva del Zapriza. No es su pierna fuerte. Pero hasta el momento. No desentona en el partido Heiner. En la marca. Atento a todos los movimientos. Que hace Jairo Arrieta. Y también Jendrik Ruiz. Ahí lateral. Para Shamir Ordai. El árbitro que detiene. Y dos balones en el terreno. Así que. Todavía no se ejecuta. Ese saque de costado. Ahí está. El cobro de Shamir Ordai. Ordai dejando el esférico. Para Jendrik Ruiz. Se le marca. De Lico Fernández. Premier por fuera. Ahí saque de costado. Que le pertenece al Team Florence. Que gana el partido 1 por 0. Sobre 17 minutos y medio. Hay falta ahora de Heiner Mora. Mucho más falta. En ese segundo tiempo. Está cortado por ahí el ritmo del partido. Y se ejecuta el tiro libre para los florenses. Con Rambar a Sofeifa. Levantando este cambio de juego. Bien intencionado para Jimmy Marín. Que pone el balón al piso. Y ahora busca el Junior Díaz. Díaz entregando al costado. Recibiendo ya el esférico. Oscar Esteban Granados. Granados que va con la marca de Enrique Mora. Se viene Granados. Va al frente. Sobre punta izquierda. Y va para atrás el escapito. Dice el árbitro que no hay mano. Y rechaza el conjunto de Sampre y Siste. En el medio campo. A él va a rescatarle aquí. El cuadro rojo amarillo con el Junior Díaz. Falta de Michael Marrantes. El tiro libre que le pertenece al cuadro. El conjunto al conjunto Herediano. Tras esa falta de dos hombres que estuvieron allá en Brasil 2014. Torce Michael Marrantes y Junior Díaz. Esta la falta. Aquí reclamaba a manos. Oscar Esteban Granados. El árbitro la ve. Pero lo dice que no fue intencional. De parte del exjugador Sampre y Sista. Ataca Herediano. Balón atrás. Gol de fuera. El remate por fuera. Oscar Esteban Granados. Su intento se va arriba. A la saque de puerta. A la saque de puerta. A la saque de puerta Movistar. Que se va a cobrar para los Sampre y Sista. Después de esta buena combinación. Y el remate. Que se va muy arriba de Oscar Esteban. Las combinaciones a un toque del Herediano son letales. Son letales. Aquí falla en el último disparo a puerta. Pero el 1, 2, 3. Verdaderamente desequilibra. Cualquier defensa. Y Sampre se lo sufre con este tipo de movimientos. Don Hernán. Se vendrá Luis Stuart Pérez en el Deportivo Zapris. Bueno, la variante. La primera que va a enviar el terreno de juego. Vladimir Quesada. Cuando está ahora llegando Hernández. Bueno, anticipación aquí de Chamín Ordain. Para enviar por fuera. Lateral que se cobra para los zaprisistas. Se va en defensa. El refénico le queda a Heiner Mora. Rechaza. Larguísimo Heiner. No pasa absolutamente nada. Oscar. Ahí saque de Sporting. En Herediano se efectuará el tercer cambio. Jonathan Hansen. Con el número 16. El hombre que va a ingresar al terreno de juego. Es todo para Yendrik Ruiz. Es el cambio de Café Soto. Listo para ingresar Jonathan Hansen. Pero Hansen que viene de anotar doblete, ¿no? El fin de semana. Yendrik Ruiz que lo vimos trabajando en zona de defensa. Sigo en las últimas jugadas. Aportándole con todo su desgaste físico. Luchando pelotas. Incluso haciéndole cobertura a algunos de sus compañeros. Mucho desgaste de Yendrik. Misión cumplida también para él. Y ahora Hansen a buscar en sus balones. A luchar contra los tres centrales zaprisistas en el compromiso. Ojo que se acercó Pablo Salazar. Para que le vendaran el muslo de su pierna izquierda, ¿verdad? Creo que hace rato andaba pidiendo, ¿verdad? El ventaje. Sí, correcto. Sí. Ahora lo está entregando Junior Díaz al frente. Por un hombre que esconde la pelota que es Jaime Arrieta. Arrieta con el granados. Granados que tiene la pelota. Sigue Esteban. Ouska. La partida para Jimmy Marín. Ahora para Jaime Arrieta. Arrieta filtra la pelota para Jonathan Hansen. Primero. Rechaza. Y envía por fuera a Heiner Mora. Ha hecho buenas coberturas, ¿verdad? Muy comprometido. Con mucho trabajo Heiner. Es más rápido, creo, de la defensa zaprisa de esos tres centrales. Aquí está el balonazo de granados para Alan Cruz. Y fácilmente ahora el control que tiene el guardameta. Kevin Briseño. Briseño que saca el arco. Colindres que la mata con el pecho. La pone al piso para que venga Mariano. Mariano para Colindres. Colindres con la marca de Chamín Ordain. Y ahora retrocede para que venga Hernández. Hernández con Colindres. Colindres que va al frente. Entrega bien para Hernández. Sobre punta izquierda. El centro. Le da en el cuerpo de Pablo Sarazán. La recupera Alan Cruz. Shamil Ordain. Salida larga aquí de parte de Pablo. Buscándole a Jonathan Hansen. Toca con el pecho. Amiga afuera. Era Jair Arrieta. Más bien. Y será entonces Sáquenle Costado. Que le partice. Al conjunto zaprisa. Cuando se viene el campo. Así es. El primero en el deportivo. Zaprisa se viene a la cancha. Con el número 18. Luis Estúbar Pérez. Y abandona con el número 24. El atacante. Lavi Ramírez. Primera modificación del técnico. Lavi Mirka Sada en el Zaprisa. Con 22 minutos. Vamos al comentario. Panini. En este segundo tiempo. No salió un defensa. No, no, no. En una extensión del primer tiempo. Esta segunda mitad de la final nacional. El primero en mover sus fichas. El técnico Jafet Soto. Reacomodando la zona ofensiva. Buscando darle explosividad. Y refrescar los costados. Ahora el Zaprisa responde. Con la incorporación de Luis Estúbar Pérez. Pero tenemos una final muy equilibrada. Donde los sistemas defensivos prevalecen. La ausencia de errores. Ha hecho que el marcador se mantenga con el 1 por 0. A favor del club esporte rediano. En 22 minutos. Esperamos que venga un juego. Tal vez más ofensivo del club esporte rediano. Y no creemos que se conforme con la ventaja mínima. En el marcador. En este juego de ida. Lo moviliza el esférico Granados. Al mediocampo rechaza a Alexander Robinson. Ahora le queda a Oscar Esteban. Toca en el corte para Junior Díaz. Díaz por el centro con Jimmy Marín. Que da vuelta. Aquí se queda con la pelota de Jimmy. Buscando a Jonathan Hansen. En el primer rechazo. Y queda para Colindres. Colindres que va al ataque. Él es Zaprisa que intenta llegar con Mariano. Mariano que saca la marca. Deja otra vez con Colindres. Colindres tiene dos hombres encima. A ver qué hace Colindres. Máte al centro. Segundo palo. Remate. Se va por fuera en este intento. De parte del Deportivo Zaprisa. Por poco cierra Luis Estúbar Pérez. Bueno se hicieron la jugada. Pero se remate no es el mejor en este centro de Colindres. Llega desequilibrado. Prácticamente bajando la pelota. Pero inesperado el centro. Y la forma también en que aparece cerrando el atacante que acaba de ingresar del Deportivo Zaprisa. Quiere reacción en Zaprisa porque no ha tenido facilidades para ingresar al área herediana en esta segunda parte. Porque juega con muy pocos hombres en ataque. Bueno falta de la cruz. Sobre el guardameta Kevin Brisson. El tiro libre que se compra para los zapristas. Y este herediano que está llegando a 8 partidos seguidos como local sin derrota. La última vez que perdió en un partido de final en casa fue en 2012. Cuando cayó 1 por 2 ante Liga Deportiva a la Juelense. El saque de costado. Como lo mal aquí en el cuadro Zaprisa será para Herediano con Junior Ríez. Ríez que toma el fénico. Vamos a cumplir ya 25 minutos en este segundo tiempo de la gran final. 1 por 0. Se hace grande. El gol de Omar Arellano es de la primera parte. En el cuadro Regemarín. Rechaza por ahí. El balonazo para Jimmy Marine. Marine sobre punta izquierda. Marta Marta que Mari la tiene. Mete el disparo. Arriba. El intento de Marine se va lejos. El saque de Porte. El recorte hacia el centro. Perfilándose a su pierna derecha. En el marco contrario. Metió un golazo frente al Santos de Guapiles. Y aquí lo vuelve a intentar. Se tiene confianza el jugador ofensivo del club es Porte. Y le intenta con remate a media distancia. Si nada más un segundo se estuvo por el costado derecho. Creo que le saca mayor aprovecho a esa. Saque de puerta. Saque de puerta. Bobistar. Que ya se cobre. Para los hamburgistas está con el esférico Mariano Torres. Y Torres va con Colindres. Colindres. Aquí prácticamente contra tres hombres del club. Tiene que devolverse Colindres. Bueno ya la pierde. Aprieta en la barra y cae en Ana Cruz. Las alinas de Granados. ¡Holta! Cometida por Michael Barrantes. Bueno se lesiona a Barrantes. Y de inmediato pide aquí la asistencia Michael Barrantes. En el conjunto. Zapri Sista. Si queda con problemas. El jugador número 11 del cuadro morado. Se resiente de su rodilla de la pierna derecha. Entrada bastante fuerte. Y para que Barrantes quede en el piso. Es porque es realmente fuerte el golpe. Si. Y Pablo Salazar se vuelve a acercar al banquillo florence. Y ahora pide espadrapo. Dice el capitán del conjunto herediano Maynor. Y mientras atienden a Michael Barrantes. Calienta fuerte Juan Bustos Golovio. En el Deportivo Zapri Sista. Muy atento con lo que pase con el jugador Michael Barrantes. La reacción del técnico Zapri Sista. Es porque pensó que su jugador había quitado bien la marca. Si. Incluso Víctor Cordero llama al cuarto árbitro. Y le daba sus argumentos del por qué no era falta a su criterio. Si. Ahora se pide el doctor. Claro. Pide el cambio. Es evidente. Cuando le hizo un movimiento por ahí en la rodilla para probar. Si. Incluso tiene que ingresar la Cruz Roja para retirar en camilla al jugador número 11 del cuadro morado. Michael Barrantes. Y es precisamente Juan Bustos Golovio el que recibe las indicaciones por parte del asistente técnico del Deportivo Zapri Sista. Víctor Cordero Flores. Así que se vendrá Golovio al terreno de juego. Es que fue un impacto directo en la rodilla que recibe Michael Barrantes. Incluso le falsea cuando quiere volver a jugar. Aquí vemos la jugada. Es que llega de medio lado Barrantes y lleva con toda la fuerza Jairo Riempel. Y quiere reaccionar rápido pero le termina falseando la rodilla. Bueno a ver que pasará entonces con Michael Barrantes. Una pieza importantísima. Este engranaje del Deportivo Zómez. Cuando ya cobre el tiro libre. El guarda mente a Moreira. Y un desvío balón en el área. Rechaza a Alexander Robinson. Echaz del esférico sobre punta derecha. Ahora con Ana Cruz. Cruz que toma la pelota. Alan Ressandro Hernández. Vente el centro. Apolo y José Hernández va para atrás con Yamin Ordain. Ordain y el balón en el segundo. ¡Pol! ¡No! ¡No puede! Enderezara Marcos aquí. Granados. Le queda el esférico al guarda mente a Kevin Brissett. Y no puede salir el contraataque esa prisa. Porque la mayoría de esos jugadores están defendiendo. Haciendo defensa. En ese momento tiene 1-2. Pero bien referenciado Zerediano. Estaba con sus cuatro defensores ahí esperando. Balón en el suma para que reciba Daniel Colindres. Colindres con la marca de Yamin Ordain. ¡Metele centro! ¡Moya que no llega! ¡El balón de Andiado! Or Junior Díaz en el segundo paro. Tiene que enviarla al tiro de esquina. Pero bueno, aparece Colindres con esos centros peligrosos. Por poco llega Moya que está. Y será tiro de esquina que le pertenece a esa prisa. Es un trabajo bueno, ¿verdad? Buscar la línea de fondo. Buscar los costados. Ampliar la cancha. Ha sacado buenos centros. Colindres. Pero esa prisa cierra con muy pocos jugadores. Ya está Juan Buzo Golovia en el terreno. Tiro de esquina escabe. Aquí con el cobro que viene para Mariano Torres. Movimiento que se presenta en el área. Defensores. Siete cantos. A los 10, 6.50. El cobro suena de Mariano. ¡Ferrón! Segundo palo. Este, Elia Puño. Leonel Moreira. Abriá afuera. Y de nuevo el balón le pertenece al Deportivo Zapriza. Con un saque de costado. Y le cobra para Mariano. O para Colindres. Nos viene Mariano. O Colindres que ejecutó este tiro de esquina. Y deje que sea más bien Luis José Hernández. El que ejecute el saque de manos. Balón para Colindres. Colindres que mete al cuerpo. La tiene Daniel. Daniel va para Hernández. Hernández que llega a ese cuadro. La meta en el centro. Que en el camino rechaza Granados. ¡Ganados Colindres! ¡Colindres! 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 Muy desviado en este intento Zapriza. Esforzadísimo. ¿Verdad Colindres? Está desgastado. Aquí está el remate. ¡Milejus! Daniel Corindres. Las líneas se largan de los Florens. Se rechaza el Deportivo Zapriza. Buscando la parota. ¡Jona Tomoya! Mariano. ¡Ónega corre la lista! ¡Stuart Pérez! Que va todo en el final. Pero corto en el camino. Junior Díaz. Y se la saque de costado. Aquí le cobro. Suena para Justin Salinas. Mariano Torres. Otra vez con Salinas. De nuevo con Mariano. Mariano que se acomoda. Metele centro. ¡Torres! ¡Golaria! ¡Moraina! Salen, pero bueno, había posición prohibida de Jonathan Moya. Tirolín que le pertenece al Team Florens. Ahora tenemos ya prácticamente 31 minutos. Aquí está el señalamiento arbitral de esa posición adelantada de Jonathan Moya. Las salidas de Pablo Salazar. Salazar dejando para el centro para Rambler a Sofeinfe. Otra vez con Pablo Salazar. Salazar va para atrás con el guardameta. Él con el punto de Nogano Moraigra. Que sale de labios. Que le pega. Despierta Moraigra. Llegó el desvío. Mágalo toque. Ahora buscando la velocidad que tiene Jimmy Marín. Entregarlo del centro. No pasa absolutamente nada. Recupera el Deportivo. Esa prisa no llega muy largo porque corta ronda a Sofeinfe. Y a Sofeinfe va para Alan Cruz. Cruz que llega. Alman con este centro muy fácil. Para el rechazo de Heider Mora. Y las salidas de Luis José Hernández. Hernández con Golovio. Golovio para Mariano. Otra vez Golovio que la pierde. Y metiendo falta. Juan Busto Golovio. Tirolín para el cuerpo junto a Florentzen. La falta fue sobre Alan Cruz. Otra posibilidad en bola muerta. Después de que robaba la pelota Alan Cruz. Y bueno envía. Quiere hacerlo con tranquilidad. Envía a los hombres altos ya al área. El técnico Jafel Soto. Que le pedía a sus dirigidos más juego largo. Tiene muchos hombres pegados al área de Kevin Briseño. No quiere tanto el pasabola en media cancha. Sino el juego más directo para el cierre del compromiso. Mano se va a que contar. Tiro libre. Ronda a Sofeinfe. Los hombres únicamente en la barrera. Da la orden el árbitro. El movimiento que se presenta. Taca Herediano. Con el radar que le va a pegar a Sofein. Para Alessandro Briseño. Sale con los puños. Rechaza. En la cuarta meta es a Prisista. Y se la saque de Cosmato. Lateral para los florences. Con el Junior Enrique Díaz. En la ejecución. Junior que se toma su tiempo. Díaz entrega para Jimmy Marino. Otra vez se la tiene Junior. De pierna derecha. Métale Seno. Pero al segundo paro. No te cae nadie. El encuadro florence. Saque de pronto. En esa acción. En ataque que tenía Junior Díaz. No pasó absolutamente nada. La salida será de la San Brisa. Con el cuarto meta. Kevin Briseño. Rechazó largo Briseño. Se viene saltando. Ahora metiendo la cabeza. Alan Cruz. Y ahí saque de costado. El saque de banda para Keiner Mora. Y Maynor Díaz. Bravísimo con Hansen. Le dice. Tened más. Tened más. Y estás muy fresco. Alan recupera Granados. Oscar Esteban. No puede dejar ir a riendo. Rechaza la zona defensiva. Claro. Aquel jugador. Corren cerrada a la Sofa. Y Pantros Peña. Daniel Colindres. Y se la tiró. Venga a poner paz. En el ambiente aquí. Don Ején Rivejarano. Que le entró con todo. Colindres aquí. Ah, sí. Sí, sí. Arranda la Sofa. Y la otra semana estarán entrenando juntos. Compañeros de selección. Ya hoy empezó, ¿verdad? La selección. Sí, sí. Con un brazo milar. Esta última jugada. Para Alan Cruz. Salida que tiene el cuarto meta. Kevin Briseño. Colindres no es de los que está con cuatro cartelitos. ¿Verdad? Que también había presión para que lo amonestaran. O sea, por lo menos así lo pensaban los, eh, el banquillo herediano que reclamó. Cuando no llega Jonathan Moya. El árbitro dice. El balón es para el Zapriza. Con el saque de manos que va a ejecutar Luis José Hernández. Hernández dejándola con Colindres. Colindres con la marca de Chamigre. Sabino Colindres sigue Colindres. Lo barra en fuerte. El balón rebotado. ¡Gol! 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 Del Deportivo Zapriza. ¡Gol! ¡Gol! De Justin Salinas. Que aprovecha esta jugada. En Colindres. El balón. No sale, no sale. Los heredianos reclamaban que sí. Al final el rebote para Justin Salinas. Que le pega de pierna izquierda. Sobre 35 minutos. Empanta la Zapriza. Uno por uno el partido. Me parece que está fuerte. Sí, a mí también. A mí también me parece. Pero no le quitamos nada a la técnica, ¿verdad? Con que remata Justin. Ese balón sale. Cerradísimo. Y le estorba en línea también la visibilidad. Pero parece que sí sale el balón. Bien. La incorporación de Justin Salinas a la ofensiva. Y tenemos empate. Cierre de impacto. Aquí en los últimos 10 minutos. En el estadio Rosabal Cordero. Con el empate del Zapriza. El herediano. A buscar la ventaja nuevamente. Ya le queda poco tiempo de Merdan. Y se cierra el partido. Sí, vuelve el partido a reactivarse. ¿Verdad? Porque habíamos entrado en una dinámica. Que ya vamos a comentarlo. En nuestro comentario Panini. De un juego que parecía que se quedaba ahí. Se quedaba con esa diferencia. Faltaba profundidad cuando llegue esta acción. Con el estilo de Skin Sky. Que va a ejecutar Randa a Sofeifa. Uno por uno la final. A la Sofeifa que le pega a Briseño. Que sale con los puños. Rechaza. Y ahora complementa a Colindres. Recomendando el escuadro. Florencia Granados que llega. Mentele centro. Ayuda. Bim. Briseño. En el fondo se ve que la pelota en 5-5. Las alinas del guardameta. Morado. Largo el balón para Jonathan Moya. Oye que vale el choque con Junior Díaz. Mentele cabezazo Junior. Y será saque de costado que le pertenece. A la conjunto. Elsa Briseño. Ha tenido buen manejo en el juego aéreo diseño. Dígame. No que muy emotiva la celebración del cuerpo técnico del Deportivo Zapriza. Principalmente Víctor Cordero con Justin Salinas. Que se abrazaron fuertemente. Están bravísimos en el banquillo. El herediano le dicen. La bola salió. Me siguen jodiendo. Dice Jafferzo. Oscar. Joseph. Y de este Zapriza que tenía 279 minutos sin marcar en una final. En la segunda mayor sequía de final nacional sin marcar para el Zapriza. La mayor es de 369 minutos entre 1991 y 1994. Bueno aquí está con el eferico otra vez Mel Zapriza. El ataque de Colintres. Colintres que va. Colintres que va. Se mete el área. Colintres. El disparo. Fuera. El disparo de Colintres se va arriba. La tuba de Zapriza. Sobre 37 minutos. Con mucho peso el juego de Colintres ha sido un dolor de cabeza para Odain y para la defensa. En complemento del equipo Boca Amarillo. Y es que ve que hay momentos en que aparecen jugadores importantes como Mariano. Empieza a tener posesión. Participar con más toques de la pelota. Pero falta sobre Jonathan Hansen. Tiro libre. Que le pertenece al club es por herediano. Después de la falta. Universidad Hispanoamericana. Oscar, se viene Johan Venegas en el Deportivo Zapriza. Y a Jafet Soto ya lo van a sacar. Sí. Sí, está bravísimo. Le está diciendo la bola salió. La bola salió. Otra vez me está jodiendo. Le dijo Jafet Soto al árbitro central. Y bueno, vamos a ver. No pasó nada. El señalamiento del cuarto árbitro fue que se fuera. Sí. Dejarano toma su decisión y lo deja en cancha. Bueno, a ver. Bueno, recuerden que tenemos las conferencias. Después del partido. Sí, sí, sí. A ver qué dirán con esa jugada. Polémica. Y la tregua de la fe de fútbol. Como pronto se viene esta jugada. Balón parado. Aquí cuando tendrá el cobro. El estiro libre. Le juega junto Roque Amarillo. Randalazo a FIFA. Con 39 minutos. En el partido. Intenta retomar la ventaja de la diálogo. A FIFA que le pega el desvío. Ese presente de la zona defensiva del deportivo Zapriza. La tiene el cuadro en el diálogo con Alan Cruz. Cruz que mete un extrazo. Un hombre que se desprende. La marca recibe con el pecho. En el área el dominio. Jaira Rienta. Mentre el centro. Tapa. En el fondo. Enrique Maura. Le vuelve a quedar a la diálogo. Con Jimmy Marín. Marín. Otro centro. Va Briseño. En el fondo del cuarto. Entonces Kevin Briseño. Se deja ese centro fácil al área. El Zapriza anestesiar el partido. Así lo hace Kevin Briseño. Tranquilidad para enviar todo el bloque hacia el frente. Y así trabajará los últimos minutos el técnico Vladimir Queza. Sacó largo Briseño. Oscar. Sí. Irán a prueba doping. Los jugadores del deportivo Zapriza. No han finalizado el compromiso. Johan Menegas. Y el jugador Juan Bustos Golovio. Y en herediano Alan Cruz. Y Oscar Esteban Granados. Ojo. Ahí está la jugada. Con ataque. Le corre junto a herediano. En el vuelto Briseño. Seleja. El balón en Jimmy. En Briseño. Yo cuento que es bueno. El trabajo de Briseño limpio. En las salidas. Oportuno. Cuando ha podido atrapar el balón. Lo atrapa de una vez. Y si no rechaza. Y ha tenido dos o tres de corto. Así que muestran peligrosos. Y ahí falta cometido ahora sobre Luis Stewart Pérez. Ya en el recto final del partido. Vamos al comentario Panini. Sí. Aprovecha el esfuerzo. El Zapriza de su capitán Daniel Colindres. Por este costado de la izquierda. Ha sido el estandarte a la ofensiva del conjunto zapricista. Y por ese esfuerzo llega la notación de Justin Salinas. Que llegó a cerrar por el otro costado. Se le complica el partido del club esporte herediano. Un Zapriza que ahora va a tratar la pelota con mayor tranquilidad. Dominar la posesión en los últimos minutos. Y a jugar con la desesperación del conjunto roquiamarillo. Que irá con todo hacia el frente. Ajustándole Jafet Soto a su juego directo. Con los hombres que tiene más a la ofensiva. Equilibrado el compromiso. Este de ida en la final. Está para cualquiera de los dos. Atención con la ofensiva zapricista. María Ando que le paga arriba. El disparo se va lejos. Pero será Ariel el que venga a la cancha. Así es. Decisión de último momento. Con el cuerpo técnico del Zapriza. Ariel Rodríguez va a ingresar con el número 17. Y será todo para el número 34. Jonathan Moya. Bueno se da la salida aquí de los Florences. Sobre el costado con Junior Díaz. Que mete el centro. No llega a nadie en el cuadro Florencia. Y el control que tiene el cuadro de la meta. Kevin Brescia. Así que le ha faltado arriesgar un poco más herediano. Y especialmente lo decíamos en esta segunda parte. A mí me... Yo siento que los cambios de los hombres por los costados. Fueron muy pronto. Muy rápido. Apenas tenían 10, 15 minutos de iniciado la etapa de complemento. Y estaban enteros. Estaban enteros. Y habían hecho daño. Y habían hecho daño. No ha sido el mismo resultado. Con la presencia de Cruz por este sector. Y Marín. Bueno aquí se produce el cambio. Entonces la salida de Jonathan Moya. El ingreso de Ariel Rodríguez. Para estos últimos minutos. Se retira del terreno de juego Jonathan Moya. Ahí va con su tranquilidad. Ya le dice aquí me paro el gelo hasta que salga. Se retira del terreno de juego Jonathan Moya. Minutos finales del partido. Minutos finales del partido. Luego de que mide bien la pelota. Siempre las ha tocado. No ha salido en falso de ninguna manera. Y aquí está ganar a dos. Desfigo de Junior Rodríguez. No pasa absolutamente nada. Saque de portería que tiene el deportivo Zapriza. Oscar. Empatado el juego. Uno por uno. Adelante. Y un detalle histórico. Revisando las situaciones de finales. En finales a ida y vuelta de campeonato nacional. Quien empató como visitante el primer juego. En este caso el Zapriza. Acabó campeón en el 77% de los casos. Tras cerrar como local. Eso significa que de 10 de las 13 ediciones anteriores. Donde el visitante empató el primer juego. Acabó siendo campeón. La única vez que no lo lograron. Fue Herediano ante el Iberia. En el 2009. También los florences. Ante la liga en el 2011. Y de nuevo ante los manudos. En el 2003. En el ram de la Sofa. Corto en el camino. Justin Salinas. Para el hombre bonestado. Luis Stuber. Eso le iba a decir Oscar. Tarjeta amarilla para el jugador del Zapriza. Luis Stuber. Este no tiene problemas con las tarjetas. Ahí está la falta. Y seguro el ingreso tardío compañero. De Ariel Rodríguez. Obedece a eso. Cuidarlo un poco más. ¿Verdad? Para tenerlo a la mayor disposición. En el juego de vuelos. Sí. Máximo es que Johan Menegas. Se viene recuperando. ¿Verdad? De una molestia muscular. Entonces. Lo están cuidando para el domingo. A Johan también. Correcto. Bueno. Aquí viene. Con la pelota del guardamete. Moreira. Rechaza. Salta Heiden. Mora. Moura. Que toca el eférico. Se lucha. Ardolente el balón. Hasta que. Y Austin. Salinas. Y la salida de Luis José Hernández. Hernández. Hernández mete un trazo. Para Ariel Rodríguez. Intenta bajar la pelota. Pero con la mano. Lo hace Ariel. Así que. Se cobra tiro libre. Para el conjunto. Florex. Cuatro minutos más de reposición. A los cuatro de larga del partido. Tiene el eférico. Jimmy. Mari. Mari va para atrás. Deja la pelota para Junior Díguez. Y Díguez. Se le corta. Ahora para la salida que tiene Juan Pablo Marquez. Y Marquez al frente. Llega Jonathan Hensen. Toca de cabeza. Rechaza. Keiner Mora. Mariano que aparece. La pierde Mariano. Se le queda la pelota a Jimmy Marín. Recupera a Jimmy. Cruza Golovio. La apertura es buena para Hernández. La sofeita. Controla Hernández. Al meta el centro. Que desvía Luis José Hernández. Y rechaza ahora Mariano Torres. Toca Ariel. Llegó la cobertura de Chamín Ordain. Va para atrás con el guardamento a Moreira. En los últimos minutos del partido. Rechaza a Moreira. Y viene devolviendo el eférico Keiner Mora. Control que tiene Granados. Granados ahora para Junior. Junior en cara a la marca. Díaz. Tómalo. El eférico más Junior. Intenta sacar a Luis Estudar Pérez. Que el final cruce. Y toca atrás para Justin Salinas. El rechazo de Justin. Que toca Mariano Torres. Le quedan Granados. Granados con Hernández. Asofeifa. Asofeifa. Larga. Cuando salta Salinas otra vez. Y complementa Luis Estudar Pérez. Nada más alejando el peligro. Porque le vuelve a quedar el conjunto de Juan Pablo Margas. Margas ahora con Granados. Granados Latina. Para la incorporación de Jimmy Marín. Marín con Asofeifa. Asofeifa para Chamín Ordain. Ordain aquí en cara. La marca de Keiner Mora. Que lo atiempa Keiner Mora. Mar de Yamín Ordain. Enviendo por afuera. El eférico. Él pertenece al Deportivo Zapriza. Buena buena marca de Keiner Mora. Sobre Yamín Ordain. Esos otros los que uno dice. Cumple una muy buena labor. En la defensa del Deportivo Zapriza. En este encuentro. Bueno aquí Barre con todo. Juan Pablo Margas. Isaac de costado. Y ni canárbitra a favor de los zapricistas. Después de la cobertura que vino de Juan Pablo. Tenemos ya dos minutos de alarga. Le quedan dos al partido. Y luego el choque. Por supuesto que tenemos. Todas las reacciones del juego. De este primer partido. A la gran final. Bueno ahí se enoja. Y no te rejansen. Con Mariano Torres. Con su compatriota. Porque no ejecutaba rápidamente. Y rechaza. Yamir Ordain. Saque de manos. Lateral para los Morados. Otra vez con Hernández. Dejándola con Colindres. Colindres con dos hombres. El marco aquí. Escóndele. Brota. Daniel. La pelea y la gana. En el final. Jimmy Marín. Pero le queda Mariano Torres. Y Torres que va. Sacó una marca. Cruza. Arributamente Yamir Ordain. La tocó el zapricista. Dice el árbitro. Así que. Él es Fénico. Le pertenece al club. Es pobre Herediano. Ordain le metió dos patadas. Ahí a Colindres. Mientras cuidaba la pelota. Y por eso es que. Va a encararlo directamente. El jugador zapricista. La ejecución. Que rechaza Mariano Torres. Ariel. Que comete falta. Ariel Rodríguez. Tiro libre. Para el Correjón. Verde. Bueno. El balón que estaba en movimiento. De cerrar. Así que se repite. Él le cobra de este tiro libre. Ya con tres minutos. Ya estamos. Muy cerca del final. Este compromiso. Le pega Oscar Esteban Granados. Granados. Cambiando el juego. Para Juan Pablo Marquez. Cruza el medio campo. Juan Pablo ahora la tira. Para Junior Díaz. Díaz va para Juan Pablo Marquez. Marquez por el centro. Con Randal Asofeifa. Asofeifa aguanta la marca. Toca el costado para Jamil Ordain. Ordain que extiende. Sobre punto. Prencha con José Sánchez. Sánchez. No. Sánchez se va cerrando. Jimmy Marine. El centro que viene de Ordain. Largo. Domingo que se presenta. Rechaza. En el fondo. Luis Stuber Pérez. Posición prohibida. Posición prohibida. En lo que fue. Me parece que la última jugada del partido. Sí, sí. Ahí estaban pidiendo el balón. La que está de todas. Me parece que esta es la que está mucho más ajustada. No cuenta el árbitro. Inica el final. Termina el partido. Este primer juego de la gran final. El fútbol costarricense con el empate a uno. Las anotaciones en la primera parte de Omar Arellano. Y vino la paridad en el complemento de Justin Salinas. Los anotadores en este primer duelo de la gran final. Cuando reclama aquí el técnico Café Soto. Bueno, se une también en Granados. Vamos con Fabián Zumbado y con Maynor Solano. Al terreno de juego, compañeros. Sí, está bravísimo el técnico del herediano. También Oscar Esteban Granados. Vamos a ver si escuchamos qué dice Jafet. Bueno. No escuchamos, pero va bravísimo con el árbitro. Y la afición también está incomodísima con el asistente dos, Maynor. Sí, porque ya se dieron cuenta que la jugada del gol de El Zapriza salió. La pelota salió. Sí, aquí estoy con Pablo Salazar, el capitán del herediano. Pablo, se habló de pacto de caballeros. Ahora Jafet Soto estaba molestísimo porque en el gol de El Zapriza el balón sale. Usted es en cancha. ¿Qué percibieron de esa acción? Buenas noches. Bueno, nosotros también lo vimos que salió. Todo el mundo dijo que salió. Pero no es nuevo esto. Hay que luchar contra esto, contra once, contra muchas cosas. Pero ahora enfocarnos en nosotros. Queda un partido y depende de nosotros también. ¿Cómo olvidarse de ese tipo de polémicas? Que ya de aquí al domingo van a estar saliendo en todo lado. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo que duele es que al final dicen el resultado a los años y no saben en realidad lo que pasó. Eso es lo que duele. Pero vamos para adelante. Nos vamos a levantar. Esto no es lo que nos dé más fuerza aún. Queda un partido. Así que vamos con todo. ¿Con vendaje además? ¿Qué pasó? Sí, sí, no. La verdad es que me volvió a resentir un poco la lesión. Pero eso hay que terminarlo. Es una final y uno no está para lamentarse. Gracias, Pablo. Sí, con el capitán del Zapriza, Daniel Colindres. Daniel, buenas noches. ¿Qué representa el empate aquí en el Lozaba del Cordero? Es una cancha difícil. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Sabemos que Heredia es un gran equipo. Acá iba a tratar de sacar ventaja. Por dicha... Cuando cayó el gol de ellos no nos desesperamos. Seguimos tocando la bola. Seguimos tratando de llevar la bola pie a pie y tratar de tener opciones de gol. ¿Cómo recordar la jugada de la anotación del Zapriza? La pelota sale, Daniel, y Justin, que la culmina. En serio, yo me acuerdo que se la tiró a larga a Yamir. Trato de pelearla, pelearla. La rechaza uno de ellos, me pega y le queda a Justin. No es fácil, ¿verdad? Sobrepasar ese bloque defensivo del Herediano. No, para nadie es un secreto. Lo que es Pablo Salazar, mucha experiencia. Ahora Pablo Vargas, que juega muy bien. Junior Díaz, que para mí es un jugadorazo. Y Yamir, que va para adelante. Lo conozco desde que está en Guápiles. Y sé la calidad que tiene. Por último, cerrar en la cueva con el uno por uno en la serie, Daniel. No, siempre es difícil. Como te dije antes, Heredias es un gran equipo. Sabe lo que juega. Tiene muy buenos jugadores. Vamos a tratar de hacer las cosas bien en nuestra cancha. Con más espacio con nuestra gente. Y tratar de cerrar bien. Gracias, Daniel Colindres. El capitán del Zapriza. Aquí estoy con Justin Salinas. Nada más si nos corremos un poquitito para acá, Justin. Justin, ¿es la primera vez que haces un gol con pierna izquierda? Sí, claro. De hecho, es mi primer gol en primera edición. Y sinceramente, me siento muy feliz porque empatamos y vamos a la cueva con un buen resultado. Con la de subirse al bus, dicen en Justin, ¿verdad? Ese remate, ese gol. Sí, claro. Sinceramente, siempre practico los entrenos y todo.